La constitución actual nos permitió poder trabajar, trabajar con trabajo duro. Nosotros hemos logrado surgir, estudiar, tener nuestras profesiones y que nosotros podamos salir adelante. También se nos permitió tener valores y principios y salir adelante en todo momento igual. Y eso es lo que nosotros buscamos, libertad sobre todas las cosas que queden plasmadas, esos principios y valores en este nuevo texto constituyente que finalmente será aprobado o rechazado por la ciudadanía. Ya lo saben, Carmen Montoya, C9, una mujer de esfuerzo, una mujer de trabajo, una profesional. En la región de Antofagasta, Carmen Montoya, C9.